Vamos al Zapping del día de hoy, señoras y señores. Atención con los videos de Internet. Dolorosa caída acuática, dice el titular. ¿Quién? Un hombre lleva la lancha, el otro va atrás. Ojo con el salto. Mira. ¿Quién cayó? Mira. ¿Qué pasó? Clásico, viejo y querido Slalom. Va muy rápido. Ojo, cuando el tipo quiso lanzar algo. Mira. Mira, cuando quiso lanzar algo. De hocico. ¡Oh! ¡Qué escupio! Sabidor, cuando dice que a cierta velocidad de frillarse contra el agua es como pegarse con el teléfono. Es un cago con la quijada. En este caso, totalmente cierto, maestro. ¿Dónde era esto? ¿La Nalwe? Esto es en Estados Unidos, de Norteamérica. La cuna verde. Ojo el cesto de velocidad. ¿Apuleo? No. ¿No? Es verdad. Empezó con algo. Volvía como muy relajado. Cancherio. Cancherio. Se agrandó. Y la mandíbula la tiene partida en 17 partes. Maestro, ustedes saben que a veces la fuerza bruta... No es todo para poder entrar. Con un poco de delicadeza se puede lograr. Mira, policía turca. Muy bien. La policía turca, por más que golpea, no logra de entrar. La puerta buena. Más la solución era... ¿Cuál? Mire. Y dale. Y dale. Oye, la chapa no. La chapa no, hombre. Se está pegando. Bien, Pablo. Mira, mira, mira. Oye, pero el guón de... Mira, mira. ¿Qué es lo que es? ¿Pongo el peorón? ¿Sabés qué, guón? Era mejor tocar la puerta. No, era mejor pegarla a la puerta. No, y el guón, si es que era un ataque sorpreso, el guón de dentro de la cerrata, arrancó. Pero viste que era la puerta y la chapa estaba aparte. Era hueá de pegarla a la puerta. Y listo. Además de una señora. Una chapa. ¿Cómo? No. Ah. ¿Y eso no tiene tiempo de grabotar la droga por el... Todo. La policía turca, un fraude, un fiajo. ¿Cuántísimo? Abusió todo por el guáter y abrió la puerta. Sí, estaba golpeando. Adelante. Morfeo sabe. Morfeo me refiero al personaje de la película Matrix. Excelente. Morfeo sabe lo que es el lujo. Si no, vean el siguiente spot de un vehículo. Muy bien. Excitante. De un vehículo. Mira. ¡Uuuh! Morfeo. No sé por qué estás aquí. Buena, buena. ¿Qué? Maestro. Oye, se ve un pa. ¿El auto? Claro, la pastilla azul con la roja. Excelente. La roja, el tío. Mira. ¡Oh! ¿Cómo se llama ese actor? Puro. Lauren Fishburne. Para ti. Esto es increíble. No. Es muy... ¡Ah! 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 Mentira. ¡Ah! 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 ¡Los agentes! ¡Los agentes! ¡Qué lindo que te salva a ti! ¡Mira! ¡Qué linchero! ¡Qué buena, güey! ¡Oh! ¡Controlando las maldades de la Matrix! ¡Qué gran comercial! ¡Qué gran comercial! ¡Qué bueno, la acabó! ¡Impresionante, cariño! ¡Como escucho más que nada obras, me sé las áreas más o menos bien en su idioma respectivo. ¡Ah! ¿Le gustó, Leila? ¡Qué rico! ¿Pero sabés qué? No era el actor de la Matrix, cantando, eran doble. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Uno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Una! 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 ¡Ya, u, u, una! ¡Le gustó el maestro! MÁS QUE UN MAGO, UN MAESTRO DE LA MIRA. 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 MIRA QUE ES SECO. A VER. EL SE LLAMA SACK KING, EL NORTEAMERICANO. Y ESE VIDEO ESTO NO SUBE A YOUTUBE A INTERNET. MIRA. ES UN MAGO. ES UN MAGO. ES UN MAGO. NO, NO, NO. NO ES UN MAGO. ES UN HECHICERO. PUEDE SER, A VER, FLIPPY VIDAL. MIRA. NO, UBIÓN, PERO NO TAMOS. MÁS QUE UN MAGO, UN MAESTRO DE LA POST PRODUCCIÓN. EXACTO. UTILIZA LA TENOLOGÍA PARA FUERRICAR SU OLECIONISMO. GRANDE MAESTRO. AH, ESTA SE MEÓ UN MAGO. ES QUE HACER POR... ES UN MÍO. PORNO. ES UN MÍO. ES UN MÍO, PERO HAY POS PRODUCCIÓN AHÍ. MUCHAS POS PRODUCCIÓN. ES UN MÍO. ES UN MÍO, PERO HAY POS PRODUCCIÓN AHÍ. MUCHAS POS PRODUCCIÓN. ES UN MÍO. ES UN MÍO. ES UN MÍO. ES UN MÍO. AH, HACE ESO. AH, HACE ESO. HAZTE ESO. UUÉ, UÉ, 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 UÉ. ES UNA CAMÓ. MÍRA, MÍRA ESTE, MÍRA ESTE. YA. OH. YA, UÉ. ESO PARECEÓ. MIRA, MIRA. ESO PARECE. SE PASÓ. NO, NO ESTÁ. NO, UÉ. EL VAGO DE LOS ANTESO. A USTEDES CON CARÍÑO. A USTEDES CON CARÍÑO. ES UN MÍRITO. ES UN MÍRITO. ES UN MÍRITO. ¡ES UN MÍRITO! NOTABLE. SÁBIS QUÉ? NO TANTO. PORQUE YO HICE EL PROGRAMA EL MAGO ENMASCARADO Y ENCONTRÉ. AH, USTEDA. DE LA MÍRITO. NO ERA PARA TRAER ALMOSCENTO EL MAGO, CACÁÍ, CON EL SHORT ASÍ. ME PARTÍAN EN DOS. ME PARTÍAN EN DOS. Y TÁN LES PÉRITO QUE NACÍA YO. EL MAGO NO HACÍA NÁ. ME PARTÍAN ENCONTRÉ. ME PARTÍAN ENCONTRÉ. ME PARTÍAN ENCONTRÉ. MUY BIEN, AVANZAMOS. NO HAY MÉRITO. ES VERDAD QUE EL MAGO ENMASCARADO TIRABA A LAS MANOS. USTEDES. USTEDES SABEN QUE LAS DECISIONES ENCONTRÉ. ME PARTÍAN ENCONTRÉ. ME PARTÍAN ENCONTRÉ. MÁS MINUTO A MINUTO EN TU VIDA. REFIREN TU CARÁCTER. OJO CON EL SIGUE RECIENTE PUBLICIDAD DE CERVECAS GUINNESS. MIRA. ESTO ES UN COMERCIAL DE CERVECAS GUINNESS. CUENTA LA HISTORIA DE DOS HERMANAS MELEZAS QUE SON DUATLONISTAS. UNA DE ELLAS SE LESIONA, SE ENFERMA EN LAS CLASIFICATORIAS Y SU HERMANA DECÍA EL PUESTO. ESTO ES REAL. MIRA. A VER. PERO ESTO ES REAL, UNA FÁBULA. O SEA EL COMERCIAL MUESTRA LOS DATOS SOLAMENTE AL COMENZO. DE MUJERES REALES. AH, ¿CÓMO SE SEPARARON DESPÉS EL ACCIDENTE DE UNA QUE SIGUE ENTRENANDO A LA OTRA NO? EN LA PRUBA FINAL. COMO ERA HERMANAS CARPOS PERO DEL DEPORTE. CALIFICÓ ELLA Y SU HERMANA ESTABA MUY ENFERMA PARA PODER COMPETIR. ¿Y QUÉ HICIERON? TRACY RENUNCÓ A SU PUESTO. YA. PARA QUE FUERA SU HERMANA. OBVIO. ELLA ESTARÁ VITORIANDO, COMPITIENDO POR SU HERMANA. LAS DECISIONES QUE TOMAMOS, SEÑORES, REVELA NUESTRA VERDADERA NATURALESA, NUESTRO VERDADERO CARÁCTER. CERVEZA GUINNES. BIEN. HECHA PARA MÁS. NO, PERO ESTA WEA ES UNA PIEZA SE TEN PARA LOS PELOS, ¿NO? ES UNA PIEZA DE ARTE. ESTO ES UNA PIEZA EXQUISITA. QUÉ TIENE QUE VER CON LA CERVEZA. NI UNA WEA. PERO NO. LE OTORGA VALOR A LAS COSAS. A LAS COSAS. LE OTORGA VALOR A LAS COSAS. A LAS COSAS. GUINNES. ¿PODRÍA INICIAR UNA TENTENCIA PUBLICITARIA? ABSOLUTAMENTE. ESTAMOS EN PRESENCIA DE UNA PUERTA QUE SE ABRIÓ, ¿NO? POR SUPARECTO. Y DE HECHO ESTAMOS VIENDO UN LEÓN DE ORO. MUY BIEN. QUÉ LINDO. SE PASÓ. BUENAS ACTRICES. BUENAS. SON REALES. SON REALES. REALES, SEÑOR. REALES. ESTUDIATE LOS TEMAS. SON REALES. 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 VAMOS A AVANZAR. VAMOS A AVANZAR. VAMOS A VIAJAR A RUSIA. UNA CÁMARA DE SEGURIDAD. UNA MOCHA, COMPADRE. UHHHH. LO QUE SOBRA SON PATAS EN LA CAÑA. A VER. AQUÍ HAY VARIOS PEGANDOLE A UNO SOLO. AL DE ROJO. LE ESTAN CASCANDO A UNO. AL DE ROJO. AL DE ROJO. AL DE ROJO. LE ESTÁ ENCASCANDO. BUENO, AL DE ROJO. ESTE ES UN BARRIO MARCHINAL. LUISI DE CHAQUETA CON RAYA. LE QUIEREN CASCANDO A AL DE ROJO. YA. MIRA, LOGRA ZAFARI. AL FINAL, ¿CÓMO ZAFARI ESTA SITUACIÓN? SÍ, ¿CÓMO? SAÍS QUÉ MÁ? MIRA, SOY RUSO. PORQUE SOY RUSO. IGLIOS DE LAS PELEAS. IGUAL ES QUIERO, AH. YO CONOZCO ESAS SONES. AL DE ROJO. AL DE ROJO. AÍ O YO A COMPAIR PITOS. DE COMO SON LOGO. QUI LINDO. EN POCAS PALABRAS SON TRES CONTRA DOS. DEGRACIADO. LA DEL COBARDE. YA, PERO, ¿CÓMO ZAFARI. ESTO ES MUY SANGAQUENAR. MIRA. AH, 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 AH. YA, PERO SE MANEJA, AH. ESO QUE LOS COLOCÓ EN UNA MISMA LÍNEA. NO HAY RUSO MALOS. AL DE ROJO. NO, YO CREO QUE SON TODOS MALOS. EL FINAL, MURA. ¡El de rojo saca un hacha! ¡Muy bien! ¿Sabéis qué más? ¿Me querís huellar? ¿Y el de Bermuda? Yo, pero el de Bermuda. El de Bermuda. ¿Sabéis lo que vas a hacer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El tipo se enoja, va a su auto, abre el maletero, saca el hacha y en vez de atacarlos a ellos, ataca a sus autos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y de esa manera se acaba la pelea. La pregunta es... ¿Será un tanto desproporcionada la pelea? A mí me parece... La pregunta es, ¿el tipo fue por el hacha? ¡Mira! ¡Oh! 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 Perdió total. Oye, pero Guardo, te digo algo. Dígame. Siempre he creído que cuando están así ya, en un momento de crisis y tenéis, no sé, 4 contra 2 en ese caso... Ahí el hacha vale. Yo creo que siempre hay que mostrar un poco de locura, por decirlo así, porque la locura asusta, porque tú no sabes a qué está dispuesto el otro. Yo tengo sucia. Yo tengo sucia. Es verdad. Yo, por ejemplo, grito cuando viene alguien de la nada, igual que mi pobre Ejelito, viene alguien de la nada, por ejemplo, que yo siento que me podría saltar. ¿Y qué hago yo? Felipe. ¿Cómo grita? ¡Cámara 1! ¡Venga para acá! ¡Mira! ¡Locura, locura! ¡La locura asusta! ¡Le van a pegar! ¡Le van a pegar! ¡Pero salte, salte! ¡Muy a hacer! ¡Muy a hacer! ¡Pero es como un freno de mano! ¡Es como un freno! ¡Tú crees que ayuda! ¡Pero eso tú crees que ayuda! ¡Tú crees que perdona! ¡Pero tú crees que es disuasor ese grito que haces! PERDÓNEME LA CÁMARA. NO, ES QUE AHORA ESTOY BIFÓNICA. PERDÓNEME LA CÁMARA. A VER, A VER, A VER. A VER. A PERO QUE ME DESPILUCHAS? ENÓGESE, ENÓGESE. ESO. POR QUÉ ME QUERÉS ASALTAR? NO. Y VIENE ALGUIEN Y TE DICE, CÁLMATE, MUJER, CÁLMATE. POR QUÉ ME QUIERES MOVER TODO? QUIERES QUE TE MOEVA LA GUATITA? PERO. 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 PARO. AQUÉ. AH, CUÉNTIME. ME ENTUCIÁMÉ, ME ENTUCIÁMÉ. ME ENTUCIÁMÉ CON EL ATALA. MI PORIEN ESTO DIGENERADO. PERDÓN. QUÉ MAS TENEMOS CON EL SIGUIENTE VIDEO? QUÉ MÁS TENEMOS? TRANQUILO MAESTRO. ATENCIÓN CON EL SIGUIENTE. NO SE VA A SALIR. ESTE NIÑO NO VA A SER NECESARIO QUE SAQUE UN HACHO, SÓLO SUS PUÑOS LE BASTAN. OJO CON SU VELOCIDAD. A VER, LA VELOCIDAD, ME GUSTA. SÍ, MIRA. QUÉ TRESTA. ME MUERO. ESTE NIÑO ES UN PENDEJO SECO, SECO PARA LALA. CUATRO AÑOS DE EDAD. JUMPITO CUANDO CHICO, MIRA. ESTE NIÑO DE 30 AÑOS. ESTE NO ERA JUMPITO. JUMPITO CUANDO CHICO. MIRA, ESTO ES UN VIDEO. MIRA, ESTO ES UN VIDEO. ME MUERO, LO QUIERO PARA MÍ. ESTO FUE ROBADO DE UNA CINTA BETAMAX DE LA CASA DE NUESTRO EDITOR, JUMPITO, A LOS CUATRO AÑOS. NUESTRO EDITOR. AHÍ ESTÁ. HOY NO SE PUEDE MOVER NI A UN DÉCIMO DESA VELOCIDAD. PERO VISTE COMO SE AGACHA. SE COMO ESQUIVA. UN NIÑO ESE DAD TIENE PROBLEMAS DE LATERALIDAD. APENA DISTINGE DERRICHO A LA ISQUIERDA Y ÉL SE MUERRE. IGUAL ALGUNOS SONO CORNETES QUE LE LLENGA LA CAR Y LO DE ARRIBA ASÍ. NO QUIERO. LE PEGA UN HACHAZO COMO EL OTRO HUEÓN TAMBIÉN. TAMBIÉN. OTRO HUEÓN TAMBIÉN. ASÍ NO MÁS. DE NUEVOS. DE NUEVO. DE NUEVO. TIRALO A OTRA PÉ. TIRALO A OTRA PÉ. VAMOS CON TU ESQUIVA, VAMOS CON TU ESQUIVA, VAMOS CON TU ESQUIVA, VAMOS CON TU ESQUIVA EL GOLPE, MIRA, 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 MIRA LA COORDINACIÓN. MIRA, MIRA LA CAMEA. MIRA, MIRA. MIRA. PERO ¿CÓMO SE AGACHA? ESE NIÑO JAMÁS TENDRá UN PROBLEMA, JAMÁS TE DEBRA DEFENDERSE. Y CÓMO LA ESQUIVA. MIRA, MIRA, MIRA. NO, MAESTRO. SECO. SECO. ÍDOLO.